¿Cuál es tu nombre? Alón ¿Cuántos años tenés? Trece ¿Qué querés ser cuando seas grande? Estoy entre electricista y constructor Pero quizás sea... Trabajen en banco ¿Por qué? Porque mi primo y mi familia dicen que en el banco se gana bien Pero yo a mí me gusta más lo de construir Más lo de romper electricidad Porque yo con mi papá trabajo, lo ayudo a hacer eso en mi casa Aarón, ella es Emily ¿Qué te gusta de ella? Cómo es con los demás, su persona Cómo trata a la gente Cómo es ella en sí Cómo es en el interior Eso es lo que me gusta de ella Hacenle algo gracioso No sé, no sé Bueno Hacenle entonces una caricia Ahora Dale una cachetada Más fuerte Dale, ¿por qué no? Porque no quiero Es una mujer y no la voy a tratar así Más fuerte 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 Gracias por ver el video.